Hoy jugamos al fútbol, jugamos contra la gente de la oficina al fútbol, vamos a pegar una patiza aquí. ¿Contra los de Alon no jugamos hoy? Creo que es la semana que viene. Ah, vale, vale. ¿Estás listo? Sí. Tres años después. Tres años después la respuesta. Miren lo que tenía. Ya lo he visto. Proteína, cabrón. ¿Dónde me ha sacado? Bien, me había traído y no me ha colocado. Tengo sobre suelto. Tengo sobre suelto. De todas formas, yo si juego voy a ir super light, porque no me quiero joder la espalda. A ver, ¿no te crees que a ti te va full? Me pongo de portero y la espalda con el pie, sí. Es que con Lucas de portero perdemos fijo, tío. Con Lucas de portero perdemos fijo. Yo creo que lo arrepienta. Si se sacará alguna referencia en la portería... El típico que dobla rodillas. Está acostumbrado a doblarlo rodillas. La portería de portero perdemos. Even if you are mid, they have 4 gem spotting. These are for every single one as well. Your iron area. You need to change the screen. They warm up on the stream and shift the games right now. Oh shit, I forgot you got to stream. This is warm up. We have this room every there man. I stream for 4 hours. We just finished doing the strategy of what we are going to do today. We have solved the problems from yesterday. Now we are going to eat and we will play Prash against other teams. I want to train. It has been a good time here in the reunions. There are a lot of things to improve and I like it. It's very productive. Let's see what's going on. Do you hide it? No, it's over there. It's hiding behind the camera. I think it's different. No, it's not. I think this is for Neil. I think it's different, but I'm not sure. Do you like this? It seems good. I think this is for Neil. I think this is for Neil. I think this is for Neil. Why? No, it's warm. It's okay. It's a chicken. No chicken. No chicken. We do what we can do. We're training during the day and then we're a lot of rest. So if you see that there are not so many things, it's because they don't let me teach them. It's normal, obviously. You're sad and everything. I'm sad. Very sad. I would like to see it. But you're going to have to wait. And now what are we going to do? Now we're going to do a test of the Covid for what we're going to do this night. I can't tell you. What did I do? I took the test here and then we're going to the gym after. Okay, who goes first? I'll take Helen because I know that I was first. Test time. Eh, six, ten. Eh, test 40. Good? Yes, sir. What was your name? Oscar. Okay. Thank you. I know, if you could invest it well already. Did you hit the mixer? Are you fine? Did you hit the door? Yeah. Yes. Do you want to go there too? Go there too. Go there too. Go there too. Go there too, go there too. Go there too. Voy a hacer el truco de Lucas, que me dijo que respirase por la boca, mientras me lo hacía. ¿Te funcionan los días, o no? No lo probé. Ah. Ah, ¿ha funcionado? Sí. A lo mejor es que no lo ha hecho muy fuerte. Oh, ha funcionado. ¿Te gusta respirar hacia dentro de la boca? Sí. ¿Lo has pegado? ¿Quién nos lo dijo? Pero a lo mejor es que no sé. ¿Te lo juro que no lo sabías? ¿Eso? Porque lo hago yo siempre. Mi truco es que mientras lo hacía, respiras en tu boca. Oh, me encanta. Sí. No, no, funcionó. Al menos. Y es doloroso. Tal vez lo hizo muy fuerte o algo. Sí, sí. Lo prometo. Es tan diferente de otras veces. ¿Qué? Sí. ¡Galox! Hay un truco. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Esta run fue tan estúpido! ¡Estoy mirando un minuto! ¡No había fleshy! ¡Nos vemos! ¡Pues velo y no lo hubo para volver! ¡Ap! ¡Dos en el Vuelta! ¡Y los en el Vuelta! ¡Estoy bien! No entiendo, bro. La izquierda, un M$%&! Está jugando un operador ... ... Nos vamos a hacer malas ... ¡Ah, yo estaba diciendo eso también! Se paga en los drafts, se paga en un hombre, el hombre en la caja de Jake, se paga en su cabeza y se paga en su cabeza y se paga el noscopo. ¡Inseño! Y yo pensé, ¿qué está haciendo? Voy a ir al toalete. El toalete. El toalete. El toalete. El toalete. El toalete. El toalete. Se ha comido una tulita. Nos podemos decir lo que vamos a hacer ahora, pero se vienen cositas. Cómo quería decirlo, eh, el tío. No puede salir bien. No hay... No hay mochila de Raiders. Hay mochila de Raiders. Gracias. Ya no la tenemos. Sí, ahora más. Tenemos mochila de Raiders. Un saludo a 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 Raiders. Lo tenéis debajo en la descripción. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Mañana habrá otro. Como siempre, a 7 de la tarde. Y gameplay a las 9. Que paséis una buena noche. Chao.